Antonio García, el Día de Córdoba, Radio Marca, feriaño, aunque ya hablamos hace una semana. Lo primero, cómo está la parte de baja, hemos visto a Isma Ruiz con... Perdón, hemos visto a Isma Ruiz también con un vendaje en la pierna, no sé si... Sí, entrenó totalmente normal. Isma entrenó normal. Parte de bajas, pues bueno, las que veníamos teniendo anteriormente, Draghi, Adri Castellano y vamos a ver a Alex Sala si puede estar en la convocatoria. Y los demás, la baja también de Calderón por la sanción, que ya es el último partido de sanción. Y los demás creo que están todos disponibles. Hola, Iván. Buenas. Siguiendo con Alex Sala, me imagino que conocerá el interés que ha despertado en muchos equipos. ¿Temes por qué realmente salga? Porque estamos hablando de equipos de superior categoría. Y claro, el fútbol, las categorías mandan, ¿no? Bueno, mandan relativamente, ¿no? Él tiene contrato de cesión con nosotros y no cuento que vaya a salir. Es un jugador para nosotros importante. En una posición en la que ya ha salido Cristian, éramos cinco, ahora mismo somos cuatro centrocampistas, cuatro medios centros, no contemplo la salida de Alex Sala. Y a lo de la superior categoría, porque hay una realidad. Sí. Porque también el contrato recoge unas cláusulas que, evidentemente, no se ha compensado. Ahí ya no sé cómo puede ser su contrato, la verdad. Lo desconozco, ¿eh? Pero yo no la contemplo, vamos, ni creo que la contemplemos ninguno. Más que nada porque es un jugador muy válido, muy importante para nosotros, que nos da algo distinto a lo que tenemos y necesitamos de su participación. Te pregunto, Iván, también por el rival. Inter City, que fuera de casa está rayando a un buen nivel, con buenos resultados también, y está sacando triunfo. Un equipo que ha sido capaz en su última visita de darle la vuelta a un 3-0 en Valdebebas, que es un campo complicado. Un equipo que fue capaz de ganar en Ibiza, creo que eso ya nos tiene que poner en alerta. Un equipo, a pesar de que no es un equipo con gente veterana, sí que es un equipo que da la sensación de que tiene oficio, que sabe manejar los tiempos del partido, que tiene velocidad en bandas, que puede jugar al espacio o puede hacer juego directo, bien sea con Moja, con Echaniz, tienen la baja de Nsue, me parece, por la Copa de África, y para ellos es un jugador importante, pero lo pueden suplir con jugadores. A veces juega a un piñán en punta, que va muy bien al espacio, puede jugar Moja, que es una referencia clara, y luego es un equipo con mucho juego por bandas, tanto con Cristo como con Guillén Jaime. Son dos laterales importantes de la categoría y un equipo que ya te digo que solamente ya con esas dos referencias que te he dado nos tiene que poner ya en aviso de que nos va a poner las cosas difíciles. Bueno, Iván Miguel Heredia, Diario de Córdoba, también hemos visto a la hora de la semana mucha gente del filial acompañando el entrenamiento, ¿cuántas esperas llamadas? ¿Cómo piensas completar la convocatoria? Sí, van a venir los que están participando a diario con nosotros, en este caso Oscar, Paco, viene también Mati, y también va a venir Vázquez con nosotros convocado. Sí, Adrián Vázquez en el lateral derecho. Iván, ayer diste un pequeño toque de atención en el entrenamiento para que entiendo que no se relajen los jugadores, un punto de seis, hay que volver a ganar, ¿no? Sí, sí, lo tenemos claro, que llevamos ahora mismo un punto en los dos últimos partidos, no era lo esperado, está claro, pero la sensación del equipo no ha sido mala, creo que hemos sido superiores en los dos partidos, nos hemos enfrentado a dos equipos que nos han planteado partidos de bloque bajo y nos ha costado generar ocasiones, sí que hemos tenido el control, el dominio, les hemos sometido, pero no hemos sido capaces de ganar ninguno de los dos partidos y queremos terminar la primera vuelta con una victoria y con esos 36 puntos que nos pondrían en una situación privilegiada. Entonces necesitamos esa victoria mañana y hacer balance un poco de toda esta primera vuelta y sabemos que las segundas vueltas son más difíciles, que los equipos ya nos empezamos a jugar los objetivos y hay mucho más rigor que en las primeras vueltas y, bueno, pues tendremos que afrontar esa situación, pero todo pasa porque mañana ganemos el partido y terminemos con esos 36 puntos que te hablo. Hablando de eso, precisamente, no sé si en el ambiente lo castas en la ciudad, en el Corosimo, incluso en el vestuario de los jugadores del año pasado, si hay ese fantasma de volver a pasar, aunque yo creo que es muy difícil, ¿no? Lo que le ocurrió al Corosimo el año pasado es que no ganaba. Nosotros pensamos en lo positivo. Si tenemos que acordarnos del año pasado, preferimos acordarnos de las cosas positivas, no de las negativas. Creo que tiene que ser una referencia para que no vuelva a suceder, pero es que del año pasado, no sé ahora mismo cuántos jugadores pueden quedar, 8 o 9, no sé decirte. Los demás somos todos nuevos, tanto el cuerpo técnico como muchísimos jugadores y lo que tenemos que tener claro es lo que te decía antes, que las segundas vueltas son más difíciles, pero que tenemos capacidad para afrontarla y mejorar incluso los números de la primera vuelta. Tendremos que rendir a un nivel muy alto para mejorarlos, pero si queremos aspirar a todo, tenemos que mejorarlos. La tópica de fichaje, pero más que de fichaje, te voy a preguntar si se ha avanzado algo. En las últimas horas ha hablado el propio Simo, que es uno de los mejores amigos de Draghi y demás. ¿Habías hablado ya con él? ¿Él ha hablado con el club? Sí, yo estoy en contacto con él. El que jugamos de sábado el otro día, ¿no? Estuvo aquí en el partido, estuvo... Ah, de jueves. No sé ni en el día que vivo. Sí, estuvo en el partido, estuve hablando con él. Bueno, es una situación que creo quien tiene que hablar es él directamente o el club. Está claro que ahora mismo no lo tenemos, no lo tenemos disponible y vamos a ver si en el futuro lo podemos tener o no. Pero a quien le corresponde hablar no es a mí, sino a la persona directamente implicada, que es Draghi, y de no ser él, en tal caso, al club. Lo que te quiero decir, o por lo que te hablas que te oigo ahora, es que albergas alguna posibilidad de que juegas. Es que es un tema médico, no es un tema ni táctico, ni técnico, ni... Es un tema médico en el que no me puedo pronunciar, ¿eh? Por él lo desconozco y no me puedo pronunciar. ¿Cuál puede ser la clave del encuentro ante el Intercity, dos equipos que creo que son diferentes en ese sentido? Entre ellos y nosotros, que somos diferentes. Bueno, ellos son un equipo que también intenta jugar. Tiene otras bazas que utiliza, pero para mí la clave es que nos pongamos por delante en el marcador, que defendamos bien el balón parado, porque es un equipo que de los 23 goles que lleva, 10 de ellos son a balón parado, casi el 50%, y muy importante que volvamos a recuperar la portería cero, que volvamos a recuperar. Estuvimos, me parece que fueron cuatro jornadas seguidas con portería cero, el otro día encajamos dos goles en el último partido y sabemos que tener la portería cero es muy importante y tenemos que volver a recuperarla y luego pues intentar hacer daño con nuestras armas en las situaciones que consideramos ofensivas en las que les podemos hacer daño a ellos. Está muy bien.